Este sábado finalizó una nueva jornada de búsqueda del joven de 27 años desaparecido desde el lunes en el sector Quilicura, El Rey, al sur de Curanipe, completando una sexta jornada sin obtener resultados opositivos. Desde el puesto de mando se determinó que la operación de rastreo se extenderá hasta el próximo lunes. Fue el pasado lunes 22 de junio cuando Nery René Ramírez Osorio, avecindado en Quilicura del Rey, al sur de Curanipe y oriundo de la ciudad del este, en Paraguay, salió desde su casa después de la hora de almuerzo a pescar como lo hacía habitualmente. Con el correr de las horas, Ramírez no regresó a su hogar, lo que despertó la preocupación de sus cercanos, los que, ante la imposibilidad de contactarse con él, terminaron dando aviso del hecho a las autoridades. El mismo lunes, en la tarde, comenzaron los trabajos de búsqueda de los que han participado bomberos de Curanipe, cauquenes y Constitución, efectivos de la Armada, el Ejército y carabineros, así como población civil, familiares y amigos. El jueves se hizo presente en el sector el hasta entonces intendente subrogante Felipe Donoso, quien comprometió esfuerzos para intensificar la búsqueda. Concurrimos a la comuna de Peyúgue, con el gobernador de Cauquenes, con los distintos equipos de búsqueda, para reforzar ese trabajo consciente, entendiendo la necesidad de encontrar a esta persona que se encuentra desaparecida hace varios días. El día de mañana, aprovechando la ventana de buen tiempo, se reforzará con los equipos aéreos, el helicóptero de carabineros, con el GOPE de la región, a la vez la patrullera de la Armada, todo el equipo de la Armada, bomberos y equipos de búsqueda y rescate, además voluntarios. Creemos que debemos dar todo nuestro mejor esfuerzo estos días, para que así podamos dar la tranquilidad necesaria a sus familiares. Es así como el viernes, los trabajos de búsqueda se realizaron por tierra, mar y aire. Nuestro alto mando institucional, entendiendo la problemática que presenta la familia, dispuso de una aeronave institucional, un helicóptero de la sección aérea de Talca, con la finalidad de hacer un sobrevuelo por los sectores más dificultosos que tiene acá el borde costero. En este caso principal, correspondió al sector de Roquerío, donde es de muy difícil acceso para nosotros y para el equipo de emergencia que nos está prestando la cooperación para la búsqueda. También el personal de la Armada estuvo colaborando con una patrulla naval, la que hizo un recorrido desde el sector interior hacia el exterior, logrando o pudiendo en realidad establecer alguna búsqueda más acotada de esta persona. Lamentablemente hasta la fecha no hemos tenido resultados favorables y bueno, estamos tratando de buscar la forma de utilizar los medios tecnológicos que tenemos a mano para tratar de dar una respuesta satisfactoria a la familia, que la verdad es que es un tema súper complicado que nosotros como institución, también nos hace pensar que el día de mañana nos puede tocar a nosotros, así que esperamos dar una respuesta pronta a la familia y como dije en una nota, yo tengo la total fe de que podemos tener resultados favorables para esta búsqueda. La Capitanía de Puerto de Constitución planificó su labor para ese viernes con patrullajes por mar y tierra. Estamos en el cuarto día de labores de rebusca de las personas extraviadas en el borde costero de nuestra región, al sur de Curanipe. El día de hoy, a contar a las 6.30 de la mañana, se inicia el desplazamiento de nuestra patrulla para retomar las labores de rebusca terrestre en el área y por vía marítima se encuentra desplegada nuestra patrullera Arcange que se apoya al lugar para efectuar rebusca de superficie. Y así fue. Me encuentro junto al personal de la Capitanía de Puerto de Constitución liderando la operación de búsqueda vía marítima y submarina con los medios de empleados por la Capitanía de Puerto. Contamos con la presencia de la LPM 4406 y patrullas de policía marítima realizando la labor terrestre. Además, me encuentro planificando y coordinando las labores de buceo en conjunto con ejército, carabineros de Chile, bomberos y personales civiles. Sin embargo, pese a todos los recursos y personal de búsqueda desplegado en la zona, los resultados no han sido positivos y ante el dolor de la familia y la conmoción de la comunidad, el puesto de mando de la Escuela Cardonal determinó seguir con la búsqueda hasta el próximo lunes, con la esperanza de dar con el paradero de este joven antes de esa fecha y poder así dar tranquilidad a su esposa e hija. ¡Suscríbete al canal!